de la edad de piedra a Jacques Prévert. En otros tiempos la poesía estaba sujeta a reglas. Dependen de las reglas tanto su origen como la conciencia que comúnmente se tenía de ella. Era la palabra en verso. Pero lo que pensamos ahora cuando decimos poético y que se sigue oponiendo a prosaico no puede ser independiente de lo que sintieron nuestras abuelas. ¿No es lo mismo? Claro que no. Pero el pensamiento de nuestras abuelas nos resulta inteligible. La ingenua atención prestada a las palabras rimadas, el ritmo que suspende el encadenamiento de la acción eficaz sustituida por los caprichos inversos de un mundo donde ya no reina la coacción sino el juego, la incertidumbre o el arrebato. Es lo que limitaba, hoy como ayer, los poderes del hastío ligado a las conductas razonables. Los procedimientos, las rimas, las sílabas largas y breves, los números de pie y el hecho de que la poesía dependiera de ello nos desconciertan. Pero si hay que hacer ver cuando la preocupación del hombre razonable, moroso, hombre de negocios, desconfiado, le impide ver, hay que darles a las palabras el poder que abre los ojos. Y en el habla existe una posibilidad independiente del sentido de los términos, una cadencia ronca o suave o voluntad, una voluptuosidad de los sonidos, de su repetición y de su impulso. Y ese ritmo de las palabras, que incluso puede ser musical, despierta la sensibilidad y fácilmente la agudiza. Recíprocamente la emoción nos lleva a servirnos de las palabras, que entonces ya no hacen saber sino ver, que no afectan ya la razón sino los sentidos, como si ya no fueran signos inteligibles sino gritos, que podemos modular ampliamente y de diversas maneras. En todos los tiempos, cada emoción viva ha sido expresada poéticamente. No podía expresarse completamente, traducirse en palabras, sino en forma de poesía. Mejor dicho, toda emoción se cantaba, porque la poesía puramente literaria es una especie de canto mutilado. La clausura del interés que se le prestaba a la poesía, la rareza del deseo de conmover con la poesía, no pueden hacer olvidar la verdad. Nos referimos al pueblo y no a los poetas. Son los pueblos de todos los tiempos los que definieron el dominio de la poesía cantando. Lo que no puede ser cantado queda fuera del dominio de la poesía. Sus antípodas, los negocios, determinan exactamente su naturaleza. Esta definición rudimentaria, que nadie dejaría de compartir, introduciría, por cierto, agobiantes dificultades, si no precisáramos su sentido de inmediato. Y si no lo relacionáramos con la extensión, extraña a partir de allí, de las posibilidades líricas. Es necesario, es bueno percibir lo que es la poesía desde afuera. Lo aceptemos o no, estamos codo a codo con la masa irreflexiva de los hombres. Los movimientos de la masa determinan nuestras posibilidades desde afuera. Pero el sentido de la poesía no deja de ser íntimo. En ese plano, la poesía es también para nosotros la literatura que ya no es literaria, que escapa de la huella donde generalmente la literatura se empantana. Para nosotros es poético aquello que no podemos apreciar apaciblemente, como podemos hacerlo con el vino de Anjou o el tejido inglés. Poético es lo que corta en nosotros el deseo de reducirlo a las medidas de la razón. El hombre de negocios aprecia un vino, una tela. Sus apreciaciones no pueden modificar el orden de valores de donde procede su seguridad. No ocurre lo mismo con la emoción poética que le quita por un instante la seguridad, o bien no existe. Sé que una emoción así, que no deja de mantener dentro de mí un trastorno en el trasfondo, me impide responder a las razones que gobiernan los negocios. Me priva incluso de disfrutar el placer literario como se debe. No puedo ser al mismo tiempo un aficionado a la buena literatura y sentir el sobresalto de la poesía. Suele ocurrir que una mujer exija ser amada soberanamente. Del mismo modo, la poesía está cerrada para quien no se vea afectado por una emoción soberana, donde nada queda en reserva, al menos en el instante, y eso no significa nada grave o estudiado. Pero la poesía no puede ser un pasatiempo, menos todavía un enriquecimiento. Es el acto del hombre fuera de sí, y su poder consiste en comunicar el estado del poeta a quienes lo escuchan. Estos datos íntimos concuerdan si los analizamos con los datos formales. En ambos órdenes, la poesía le da expresión a lo que excede las posibilidades del lenguaje común. Utiliza las palabras para decir lo que trastorna el orden de las palabras. Es el grito de lo que en nosotros no puede ser reducido, que en nosotros es más fuerte que nosotros. Ahora tengo que reconocerlo. Mi definición sigue siendo un poco vaga. Faltan ejemplos precisos. Tal vez, pero si diera un ejemplo, enseguida se haría visible su debilidad. Mi ejemplo estaría fechado y he querido referirme a la poesía de todos los tiempos. En verdad, cada ejemplo apuntaría en un sentido diferente y haría pensar que no podemos reducir a la unidad lo que corresponde a formas de humanidad casi ajenas una a la otra. Por tal motivo, debía tenerme a una definición poco comprensible y no puedo intentar aclarar sino después de haber dicho que ese grito varía según los tipos de emoción que predominan en las civilizaciones sucesivas e incluso según las posibilidades de desarrollo contradictorio del lenguaje poético. Si se quiere, no sólo la naturaleza de la poesía se sitúa en la dependencia del acontecimiento, sino que la misma poesía es acontecimiento. Si la poesía es guerrera, erótica, religiosa, eso está en relación con las emociones predominantes de una sociedad dada. Si en una época, poético, quiere decir noble e incluso pomposo, no significa que generalmente la poesía sea noble o pomposa, sino que una sociedad quiere mantener ficticiamente el valor de emociones que ya no son predominantes. Las mismas modalidades del lenguaje poético cambian según el acontecimiento que es el incesante cambio de la sensibilidad. La vida de las emociones se vincula además con su expresión poética y los hombres tienen sentimientos que en rigor pueden verse limitados por la pobreza de una técnica poética. Por el contrario, puede ocurrir que la libertad de los sentimientos libere la técnica verbal y que recíprocamente la audacia verbal aumente la intensidad y la libertad de la emoción. Me expreso con cierta prolijidad porque actualmente el problema está enturbiado por la polémica. ¿Puede o debe la poesía escapar del acontecimiento? O la misma pregunta en otras palabras, ¿es responsable el escritor? ¿Está comprometido? Generalmente se prefiere al escritor responsable, pero no se admite por ello que la sociedad pide cuentas. Pienso que los buenos literatos, cuando hablan de responsabilidad, deben verla a su imagen. Irreal. ¿Es posible en verdad que el escritor, sediento de responsabilidad, tenga menos posibilidad de acceder a ella que el lagrimesor de Kafka al castillo? E indudablemente lo mismo sucede con el acontecimiento. La verdadera poesía surge del acontecimiento. Es acontecimiento. Es la llama que consume el acontecimiento. Pero entre un poeta y el acontecimiento usualmente sigue habiendo la distancia que separa al lagrimesor del castillo. Es vana la imagen que ve al poeta más allá de las épocas, comunicando una emoción que no se conectaría con ninguna clase, con ninguna rivalidad, con ningún cambio de las relaciones sociales. La emoción poética necesariamente pertenece al hombre de una determinada época. No es más que aquella emoción que revela y transfigura la magia de las palabras. La poesía pone al rojo vivo, encuentra notas agudas y comunica una misma extrañeza perturbadora en el interior de la época. Lo que expresa es parte del movimiento de la historia y la manera en que lo expresa es también una forma que adquiere ese movimiento. Pero no basta con decirle al poeta, este es el acontecimiento que habrías de expresar, lo cual fue posible en otras épocas. Mientras que una de las miserias de este mundo se debe a la complejidad enmarañada de los sentimientos, no sólo somos presa de nuestros sentimientos auténticos, sino también de los del pasado cuyos modos de expresión prosiguen agitándose en nosotros. Y a menudo somos marionetas cuyos hilos se pierden en la noche. ¿Cómo no ver en el hombre actual un caos de posibilidades entremezcladas? Una cacofonía de tonos agotados, una sofocación, una pobreza ridícula y avergonzada de sí misma que surge de un exceso de riqueza. Esta vieja humanidad de industria pesada y guerras indigeribles, cuyo movimiento es más veloz de lo que fue nunca, no tiene sentimientos a la medida de lo que es. Su vejez recuerda al estado que sigue a la embriaguez, donde uno ha vivido sin captar todavía lo posible y sin vivir. Gritar entonces lo que es, no los resabios del pasado, huir de la migraña, más aún, destruir a medida que se grita los hábitos de gritar que hacen gritar lo que era y no lo que es. Lo que acaso no sea más fácil que entrar en el castillo. Por otra parte, es posible que Kafka haya señalado justamente esas dificultades cuando describe la lejanía del castillo. Según sus medios, habrá así expresado y habrá sido el acontecimiento. Pero sólo habría podido hacerlo fracasando e incluso es posible que el acontecimiento sea reductible al fracaso. Que el triste método de Kafka sea el único, aunque la condición del éxito fracaso de Kafka sea la duda. Kafka no pudo triunfar fracasar, sino en la medida en que no estaba seguro del fracaso por anticipado. Y que lo haya encontrado no significa nada, aun cuando al encontrarlo expresó el acontecimiento. El juego ha quedado abierto. Al parecer, el hombre no está definitivamente separado de lo que es. La felicidad del ausente, de la indiferencia vulgar, la desdicha de Kafka, demasiado lúcida, seguramente no son su último límite. Paso a considerar ahora palabras de Prévert, que son los poemas de un hombre ajeno al juego literario. Cuando fueron reunidas en volúmenes ya eran populares. A veces publicadas en revistas, frecuentemente circularon en copias mecanografiadas. Prévert escribió para el cine, y si prefiere una película antes que un libro, es porque lo cautiva lo que pasa. Mientras que un libro siempre tiene el aspecto de estar diciendo, aquí estoy y aquí voy a permanecer. Soy eterno. Yo. Si pretendo decir lo que la poesía es, siento una especie de alegría partiendo de palabras. Porque la poesía de Jacques Prévert es precisamente poesía por ser una viva desmentida y un escarnio de lo que fija al espíritu solo en nombre de la poesía. Pues lo que es la poesía también es el acontecimiento en la vida de la poesía, que es el escarnio de la poesía. Ser, en ese caso quiere decir evitar la muerte con la ayuda de un cambio incesante, volverse otro, no permanecer idéntico a sí mismo. Pero el consentimiento dado por un lado a una concepción moderna de la poesía se le retira por el otro. Es un prejuicio negarle el nombre de poesía a la poesía del acontecimiento. En palabras, donde el acontecimiento es el tema de la poesía, el prejuicio de una poesía pura no resulta menos trastocado que el más antiguo de una poesía poética. Así puedo decir de la poesía de Jacques Prévert, que al mismo tiempo es la hija y la amante del acontecimiento. Cambia, lo cambia todo y todo la cambia. Ni una parcela inmóvil, ni un sitio asignado al reposo, a la mirada hacia atrás. Al así está bien, espero la recompensa. Es lo que podemos decir de esa poesía y quizás sea también lo que hace falta decir de toda la poesía, que sólo es a condición de cambiar. Sin duda alguna, hay algún defecto en un modo de expresión fundado de tal manera en la indiferencia al resultado. Y al considerarlo, buscamos la razón por la cual la poesía tendría ese carácter de espejismo y que aún siendo el objeto del deseo se oculta infinitamente. En esas condiciones, hay pocas posibilidades de que la obra esté a la altura de quien se ha desembarazado de ella, por decirlo así. Lo que tengo que decir de palabras es inequívoco. Pero antes de pasar a unas páginas donde a pesar de todo la letra es golpeada por la inmovilidad, hablaré del autor. No porque considere inexplicable a la obra sin el autor, sino porque para mí la persona de Prévert es más comprensible que sus escritos. Es curioso que recurriendo a los medios más simples, estando sin esfuerzo al alcance de las mentes menos ajetreadas. Su lenguaje es popular. Sus procedimientos lo son tan natural y necesariamente como son eruditos el lenguaje y los procedimientos de Valerie. Prévert de ningún modo sea ajeno a las preocupaciones de expresión poética más cultas. Las conoce bien, aunque se burle de ellas, y estuvo entre los subrealistas de 1925 a 1930. Si en aquella época no escribía, si se reía para sus adentros, significa no obstante que los intereses de los espíritus más desgarrados y más arriesgados de la época lo afectaron. Esto concierne al aspecto exterior, pero tiene también otro sentido. No hay nadie que yo conozca que le dé un giro profundo tan enloquecido a una conversación amena, por medio de ocurrencias, de oscuras malicias y de un implacable juego verbal. Lo que en última instancia es propio de Prévert no es la juventud, sería decir poco, sino la infancia, el leve estallido de locura, la jovialidad de una infancia que no tiene ninguna consideración con los mayores. El tipo de alerta incisivo, de codo a codo, de ironía sagaz y de mala cabeza del niño, lo ha preservado de concederle algo a la seriedad del pensamiento y de la poesía. El niño en nosotros le patea la mesa a las pretensiones que acuñan los mayores, que los vuelven sombríos y los hacen descubrir en los demás una vanidad que no tiene más sentido que su propia estupidez. Pero lo que desconcierta a Prévert es que une la más viva pasión a la completa ausencia de seriedad. Debo agregar que su conversación es la más directa y, valga la infidencia, la más apasionada que he conocido. De todas las maneras posibles, acerca de películas, de política, de animales o de hombres, siempre lo escuché hablar de lo mismo, de lo que nosotros, y más fuerte que nosotros, excluye la conveniencia y el disimulo, de aquello pueril, arrebatado, burlón, que nos sitúa insólitamente en los límites de lo que es y lo que no es, y más precisamente, un placer de vivir violento, total e indiferente, que no calcula, que no se asusta y está siempre a merced de la pasión. Hablaba sin farrangón intelectual, embrujando a quien lo escuchaba, rodeado habitualmente por camaradas muy simples, a menudo proletarios. Nada más opuesto a las expresiones solemnes que desde diversos ángulos le oponen a la emoción pueril, una modalidad eterna, palabras vacías, miradas absortas, el tono de un humor indefendible y con algo de terrible, de turbio que extravía, estruja y destiñe la tela de las palabras. Además del tono de los poemas, su arrienda suelta, su simplicidad, su extravagancia verbal, pero el habla real es más flexible y agota la posibilidad. Los diálogos de películas dan una idea más exactamente insidiosa de esa manera de ser, tan lejos de la filosofía como el pájaro del papel. En este instante se me desvía la vista de mis propias páginas, pero un personaje de la pantalla no puede estar animado por la misma pasión que el personaje de Prévert, para quien el humor es el único medio de evitar el error. Quiero decir el error de sentimientos que no son nada salvo sentimientos de lo que es. El hombre cuyos sentimientos se limitan a lo que él mismo es, no es libre. Si voluntariamente permanece ajeno al resto del mundo, no puede suprimir ese resto, y ese resto lo encierra. Si lo niega, es el prisionero que niega los barrotes de la prisión diciendo que se queda en casa porque afuera llueve. La libertad no es otra cosa que disponer plenamente del instante presente. Soy libre si tengo algo que hacer. Soy libre viviendo actualmente, para una hora y no para un más tarde. Pero el instante que vivo en el aislamiento aceptado, el del malhechor o el vicioso, como un fruto comido en prisión, tiene un gusto a sombra húmeda y a rebajamiento. No vivo en el instante plena e íntegramente, sino con una condición. No ocultarles mi plenitud a mis semejantes. Dicho de otro modo, mi integridad sólo me pertenecerá si coincide con la integridad de los demás. No de todos, sólo de aquellos que como yo saben que su integridad depende de la de los demás. No de los que se llenan la boca, sino de los que no saben qué decir. Pero la coincidencia es acontecimiento, y por ello los sentimientos, los deseos, las pasiones, los goces, los enojos y los demás estados intensos de la sensibilidad, todos los cuales son formas de vivir el instante, son los sentimientos de lo que es, de lo que le sucede en general a los hombres. Junto a esas emociones comunicables, el sentimiento de lo que soy yo en mí mismo no solamente se vacía, sino que se anula. Si me imagino, en épocas de carestía, encerrándome en una habitación para comer sólo un gran pedazo de jamón, cualquiera sea su intensidad, el sentimiento que experimentaré sería incomunicable. Sería como si no existiera. O lo que se comunicaría a partir de mis sentimientos sería un malestar, tanto mayor en la medida en que el otro evalúe la intensidad de lo que le fue negado, en razón de la negativa a compartir el jamón. El sentimiento de lo que es, si describo ahora el punto de vista del otro, sería el malestar y la aversión que en general provoca ese acontecimiento, el consumo solitario, en plena carestía de un gran trozo de cerdo. Claro que puedo escribir una canción que diga, todo el mundo tiene hambre menos yo, me como yo sólo un jamón. Pero ocurre que al cantar lo que no se puede cantar, al comunicar lo incomunicable, haciendo alarde de una actitud hipócrita, hago ver, no el cerdo comido, sino al cerdo que come. Sin duda alguna la cuestión capital para cada uno de nosotros es pasar, en el plano de la existencia en el instante, del sentimiento de lo que uno es al sentimiento de lo que es. Separar lo que es sensible, cautivador, absorbente. Para el hombre aislado del prójimo, encerrado, y aquello que lo es para el hombre ilimitado, el único libre. A lo cual apunta la poesía que, en la medida de lo posible, nos despierta a lo sensible ilimitado. Pero tal vez la poesía nos engañe. Las posibilidades de error en la búsqueda de la pasión que arrebata y de la inmensa libertad del momento presente se dan en la ausencia de límites, sin la cual el intento de despertar a lo ilimitado fracasaría. Claro que la peor poesía desborda los límites que le adjudicaba al que comía cerdo. Los efectos de cierta sensiblería no dejan de ser parecidos a los que anuncia el tema de mi canción. La diferencia se debe a la iniciativa del poeta. Aunque poco importa que lo sensible evocado afecte a muchas personas. Si los afecta de tal manera que el límite de sus emociones se revela de inmediato. La poesía de Emanuel tiene tantos admiradores. No obstante, está hecha con el mismo material que mi canción. El error, por supuesto, es posible en ambos sentidos. Pero mi oportunidad de encontrar lo ilimitado, de desembarazarme de mi límite, de la persona consistente que soy, no es tal que deba dudarlo mucho tiempo. De todas maneras, como ya dije, el humor es la única medida de evitar el error. ¿Y acaso lo que está en juego tendría menos importancia para nosotros que la búsqueda de la gracia para el cristiano? Por otro lado, es cierto que el humor tropieza con la complacencia. Y la mayoría de las veces, como la poesía, tiene límites o es un jueguito sucio. Pero no podemos extraer de allí la razón para carecer de humor más que de poesía. Una de las aversiones más profundas de Poivert es la que lo enfrenta a la idea de grandeza, a los que hablan de grandeza. El mismo Nietzsche escribió, si alguien aspira a la grandeza, revela lo que es. Los hombres de la mejor índole aspiran a la pequeñez. A menudo escuché a Poivert expresar la misma idea. Y si hay que reconocerle a Nietzsche que lo señalara, confesaremos además que no existe nada más humano. Lo digo para indicar qué pasión y qué grado de pasión están ligados al humor de Poivert. Me parece que hace perceptible un celo muy estricto ante la posibilidad humana. Allí entra todo el humor del mundo. Y lo que frecuentemente consideramos contrario al humor, la amistad. No conozco nada que en el mismo orden de ideas, liquidando momentos descritos, aclarando lo que es, se aleje más de una búsqueda de grandeza que esos versos de casi. La felicidad que no piensa en nada, la desgracia que piensa en todo. Procuraré ahora indicar más precisamente lo que transforma a estas palabras en hijas y amantes del acontecimiento. Algunas de ellas, la cena de cabezas, el garrote en el aire, entre otras, tienen un sentido abiertamente político, comunista, anticlerical. El orden nuevo es un poema de resistencia. En Lamento de Vincent es la historia de Van Gogh que lleva como regalo su oreja cortada a un burdel. Ese amor es un poema de amor, etcétera. Pero las páginas sin objeto tienen también un sentido y como no está claramente predeterminado, es sin duda más importante. Inventario, en principio no tiene pies ni cabeza. Una piedra, dos casas, tres ruinas, cuatro sepultureros, un jardín, flores, un mapache, una docena de ostras, un limón, un pan, un rayo de sol, un mar de fondo, seis músicos, una puerta con su felpudo, un tipo condecorado con la legión de honor, otro mapache, un escultor que esculpe figuras de Napoleón, la flor que se llama pensamiento, dos amantes en una cama grande, un recaudador de impuestos, una silla, tres pavos, un eclesiástico, un forúnculo, una avispa, un riñón flotante, una caballeriza de hipódromo, un hijo indigno, dos hermanos, dominicos tres, langostas, una reposera, dos mujeres de la vida, un tío cipriano, una mater dolorosa, tres padrazos, dos casimires del señor seguín, un taco Luis 15, un sillón Luis 16, un escritorio Enrique segundo, dos escritorios Enrique tercero, tres escritorios Enrique cuarto, un cajón desajustado, un ovillo de hilo, dos alfileres de gancho, un señor maduro, una victoria de Samotracia, un contador, dos ayudantes de contaduría, un hombre de mundo, dos cirujanos, tres vegetarianos, un caníbal. Una expedición colonial, un caballo entero, una media pinta de buena sangre, una mosca tsetse, un langostino a la americana, un jardín a la francesa, dos manzanas a la inglesa, unos binoculares, un lacayo, un huérfano, un pulmón de acero, un día de gloria, una semana de bondad, un mes de maría, un año terrible, un minuto de silencio, un segundo de distracción y cinco o seis mapaches, etc. ¿Es abusivo ver a través de estas líneas lo que es? ¿Acaso no es, como en la cena de cabezas o el garrote en el aire, el mundo actual, imposible y estúpido, imposible y cruel, imposible y falso, obsesionante, atiborrando la vista, de modo tal que sólo un juego poético implacable con las palabras puede hacerlo ver. Al menos así podemos verlo y no analizarlo, verlo hasta no poder más. Lo mismo sucede en cortejo. Al igual que inventario, cortejo es uno de los más bellos poemas que existen. Un viejo de oro con un reloj de luto, una reina de trabajo con un hombre de Inglaterra y unos trabajadores de la paz con unos guardianes del mar, un usar que paga con el pato de la muerte, una víbora de café con un molinillo de cascabel, un cazador de cuerda floja con un equilibrista de cabezas, un mariscal de espuma con una pipa en retiro, un mocoso de traje negro con un gentleman de osito, un compositor de orca con una carne de música, un recolector de conciencia con un director de colillas, un afilador de coligny con un almirante de tijeras, una monjita de bengala con un tigre de Saint-Vicent de Paul, un profesor de porcelana con un restaurador de filosofía, un inspector de mesa redonda con unos caballeros de la compañía de gas de París, un pato en Santa Helena con un Napoleón a la naranja, un cuidador de samotracia con una victoria de cementerio, un remolcador de familia numerosa con un padre de alta mar, un miembro de la próstata con una hipertrofia de la academia francesa, un gran caballo impartibus con un arzobispo de circo, un inspector a la gorra con un cantante de omnibus, un médico malcriado con un niño odontólogo y el general de las ostras con un abridor de jesuitas. Recuerdo que cuando apareció Cortejo, publicado en la revista Acción, al comienzo de ese año, un amigo que había perdido su ejemplar recuperó de memoria para mí la mayor parte del poema y por aquellos días estaba de más preguntarles a las personas que uno encontraba si habían leído Cortejo. Sin ninguna duda, en poemas como Inventario o Cortejo, hay un encanto que estimula mucho más allá de la simple provocación de un ataque de risa. El método poético es simple, deriva de las técnicas del surrealismo, es una forma de automatismo. El elemento poético es proporcionado por acercamientos, hallazgos imprevistos que excluyen el cálculo y la construcción. Elemento poético, sin duda, pero, inspector de la mesa redonda, caballero de la compañía de gas, no son más bien lo contrario de la poesía, no vuelven ridícula la dignidad de la poesía. El mismo acontecimiento, la humanidad inhumana, vulgar y prosaica, es en principio lo más alejado a la poesía. El sentimiento de lo que es, de la humanidad inhumana, no deja de ser gritado de manera que embriague. El grito remite al juego en un deslizamiento raudo y como infinito. No tiene nada en común con el desenfado de las caricaturas. Esa remisión es el efecto de la poesía. Surgida del acontecimiento cuyo grito constituye la poesía, al acentuar ese grito y a partir del asombro que la hiciera surgir, accede al extremo de la emoción posible. Pero en verdad resulta difícil comprender cómo la denigración de la poesía produce un efecto poético. Quizás las ideas consagradas y algunas fórmulas vacías tomadas del vocabulario de la mentalidad moderna resolverían la cuestión. No obstante, hay una diferencia más, la presencia del acontecimiento. Pero si renunciamos al tanteo verbal, si por el contrario partimos del propósito de hacer consciente lo que sería la operación poética, resulta que la dificultad fundamental es de tal naturaleza que permitirá avanzar en la comprensión de lo que es la poesía, aunque para ello es preciso oír al fondo de las cosas. Según lo que expuse, la poesía es un grito que hace ver, que revela lo que de otro modo no veríamos. En efecto, incesantemente debemos calcular y conocer, saber, con miras a actuar. Quisiera mostrar ahora que ese poder de la poesía no se dio de una vez y para siempre. Lo que antes pudo hacer ver es justamente lo que luego lo impidió. De inmediato percibimos que la poesía es también la enemiga nata de la poesía. Al nacer se aparta de la poesía mezclando el deseo de perdurar con el grito. Entre el hombre que grita y el acontecimiento que es, usualmente se interpone el lenguaje, cuya generalidad y cuyo carácter inmaterial están en el mismo nivel que la perduración, lo inmutable y lo académico. Esa es efectivamente la miseria de la poesía, que al servirse de palabras para expresar lo que ocurre, tiende a ahogar el grito de una emoción presente bajo la máscara de un rostro de museo. Al gritar el instante suspendido, debido a que el orden conmovedor de las palabras lo sobrevivirá, la poesía tiende a expresar sólo un sentido perdurable, lo fijo en una solemnidad fúnebre. Pero no solamente el carácter inmutable de las palabras aleja a la poesía, incluso antes de que sea formulada, de su objeto, de la emoción gritada, presente y perecedera. Separa además una lengua sagrada del lenguaje cotidiano, las palabras nobles del vocabulario común, y al consagrarlas a la intención elevada de conmover, utiliza lentamente su valor conmovedor y les quita sin duda alguna un poder que se había pretendido engrandecer todo lo posible. Tratando de mostrar el efecto poético logrado por esos textos de Prevert, no dudaría en remontarme desde nuestra época, época de directores de colillas, de restauradores de filosofía, hasta la época de los balbuceos de la humanidad. Debo decir que mi pretensión no es fácil de defender y es menos admisible si pienso que la idea que tengo de esos balbuceos proviene no tanto de una lectura de Spencer y Gillen, cuanto de reflexiones desordenadas, que incluso concuerdan en algún sentido con los recuerdos generales de mis conversaciones con Prevert, más desordenadas aún. Establecer una regularidad en el mundo, fabricar utensilios, cazar animales para comer, en una palabra reducir lo que nos rodea, lo que conmueve de todas las formas posibles a objetos útiles, que no son conmovedores sino subordinados, cuyo sentido se reduce a esto sirve para, no podía efectuarse sin tropiezos. No sólo es difícil, sino que hacerlo es destruir sin cesar un lazo emocional que nos vincula inmediatamente con esas otras potencias que son los animales, los vegetales, los meteoros y los demás hombres. No supongo que nuestros ancestros fueran zoofilos, comían animales sin remordimientos, pero comer no es convertir totalmente en objeto, comer no priva al alimento de valor sensible. En el momento en que comemos los manjares se dirigen al deseo, sólo la actividad del hombre hizo del animal una cosa, cuyos sentidos se reducen a esto sirve para. Y la privación de valor sensible, por más que uno se remonte en el tiempo, era efectuada para envilecer. En todos los tiempos fue grave matar, pero fue más grave envilecer o profanar. Lo que afectaba a los sentidos era noble o maldito. La actividad cotidiana utilitaria al reducir al valor de uso, envilecía. Así la poesía, gritando y cantando en el grito al extremo de la emoción, debía alejarse del mundo vulgar cuyos objetos no podían suscitar el deseo. Hasta nuestros días la poesía empleó palabras nobles, distintas de las que se utilizaban en el orden vulgar mancillado de servilismo. Onda por agua, corcel por caballo, pero las simples sustracciones y apartamientos de la poesía clásica tienen poco sentido al lado del sacrificio. Parecerá extraño para nosotros, pero según todos los indicios, los hombres de los tiempos más remotos no dejaron de sentir malestar ante la reducción que su actividad calculadora le imponía al mundo sensible. Esa actividad vaciaba al mundo de poesía, al menos del elemento que se convertiría en poesía, pues transformaba los valores sensibles en valores de uso. Pareció necesario obviarlo, aunque sólo fuera por una razón. Lo que actualmente nos parece poético era al mismo tiempo percibido como peligroso, como sagrado. De allí la necesidad del sacrificio que le devuelve al mundo de la sensibilidad una parte de los valores útiles. Si había que arrebatarle los objetos de la actividad productiva a un mundo amenazante de mitos, de misterios y de fiestas, de gastos que exceden la utilidad, al menos se debía destruir solemnemente algunos de esos objetos con el fin de apaciguar al propietario perjudicado. Esto no es tan difícil de comprender para nosotros. El mundo del misterio ha perdido su obscuridad. Como dije antes, no es más que el dominio de la sensibilidad o, si se quiere, del interés limitado al instante mismo. Como nuestros ancestros, debemos arrebatarle los objetos de la actividad productiva al interés por el instante mismo. Pero nuestros ancestros reservaban ritualmente una parte, el sacrificio. En un breve instante de angustia, arrojaba al viento la riqueza que la preocupación por el futuro hubiera aconsejado ahorrar. Era lo contrario del ahorro, sobre todo de la acumulación capitalista. Evidentemente, parecerá extravagante partir de una institución clerical para situar la poesía y en particular los poemas de Prevert. Sin embargo, creo que la oscuridad del debate que concierne a la poesía se debe al corte en dos, en arte y en religión, del dominio de la sensibilidad. De todas maneras, tanto un sacrificio como un poema sustraen ambos la vida de la esfera de la actividad. Ambos hacen ver lo que en el objeto tiene el poder de excitar el deseo o el horror. El procedimiento habitual del sacrificio es la muerte. Fue la muerte ritual de los seres humanos lo que reveló plenamente el carácter suspendido e ilimitado de nuestra vida que se impone a la sensibilidad. Lo que llamamos naturaleza humana, que implica una manera de sentir, quedó determinada en el momento en que la ejecución del hombre dejó de ser tolerable, lo que le puso fin a la costumbre. Pero el sacrificio ilumina con el fulgor excesivo del instante, no solamente a la víctima viva. Lo que revela además la muerte a la sensibilidad es la ausencia de la víctima. El rito tiene la virtud de fijar la atención sensible en el ardiente momento del pasaje, donde lo que es deja ya de ser, o lo que ya no es más, para la sensibilidad, es más de lo que era. Gracias a ello la víctima escapa por completo al envilecimiento y es divinizada, lo que significa que ya no es reductible a las medidas humanas que remiten los objetos a su uso. Lo divino, lo sagrado, que el sacrificio hace ver, difiere de lo poético, provoca un horror temeroso, ligado a la actitud humillada, pero es en cuanto indiferenciado, disponible y sin límites, sin poseer un dominio particular, que lo poético se opone realmente a lo sagrado, no en cuanto esencia separada. El uso poético de las palabras, que se limitó en primer lugar a la acentuación sonora cuyo ámbito le daba la capacidad de evocar sensiblemente, no estaba reservado como la destrucción ritual de objetos a fines precisos, serios y obligatorios. Pero por más diversos que sean sus fines aparentes, por limitadas que sean las técnicas primitivas, la poesía no deja de buscar el mismo efecto que el sacrificio, hacer sensible y lo más intenso posible el contenido del instante presente. Lo poético, caprichoso, desconsiderado, ardiente y proteiforme, no deja de ser de alguna manera sagrado, paralizador, que inmoviliza e impone en un gran silencio una obligación que aterra, y así también lo sagrado es poético. Lo que se ofrece con fuerza a la sensibilidad, sustraído de las operaciones de la inteligencia, siempre es en parte sagrado, en parte poético. Ciertamente, la misma exigencia de la poesía la abre a todos los ámbitos, y en el orden del ritmo, si se quiere, entran las intenciones más vacuas. Existe incluso una poesía didáctica. Es la condición de la libertad. El elemento de muerte que le otorga al sacrificio un poder tan grande puede pertenecer a la poesía, pero solo libremente. El tema proviene del exterior. Y como el deseo de despertar la sensibilidad apela al ritmo, el ritmo apela a los temas trágicos, o épicos, o eróticos, que tienen en cuenta la destrucción, sin la cual no habría poesía en el sentido más fuerte del término. La destrucción no es menos necesaria para la poesía que para el sacrificio, pero la poesía la efectúa sin coacción, ya que en ocasiones puede servir para la exposición de conocimientos. El sentido de la palabra poético no es menos grave. Contiene un elemento de muerte o de supresión que solo es dudoso a raíz de una naturaleza equívoca inherente a dicho elemento. Dije que la matanza sacrificial revelaba la ausencia de la víctima. ¿Acaso la ausencia sería finalmente ese contenido del instante que el sacrificio o la poesía hacen ver? Mi proposición tiene el irritante aspecto de una paradoja y parece anunciar una filosofía fúnebre. Pero a decir verdad la cuestión no es difícil ni triste. Es fácil advertir que un objeto propuesto a nuestra atención en tanto que es ese objeto distinto asociado a las posibilidades de producirlo y de usarlo se dirige a la inteligencia práctica. Si veo un caballo en un establo, veo el animal que los hombres doman y encillan. En la medida en que se destruya o se atenúe ese carácter distintivo, la visión del animal afectará mi sensibilidad. Sacan el caballo del establo, lo llevan al matadero. Para el carnicero, es una cantidad de carne en tanto el kilo vivo, lo que bloquea la sensibilidad y le permite actuar. Pero para mí, el animal que los hombres doman y encillan, por el contrario, ha desaparecido. Siento una presencia al borde de un abismo, del agujero que es la ausencia. Ese sentimiento difiere de la sensiblería razonada sobre la muerte. La muerte tal cosa, la muerte tal otra. La matanza del caballo es su suspensión como objeto distinto. El caballo que muere ya no es como el animal que los hombres. Algo distinto a mí. La supresión de ese objeto por su muerte es la supresión de una barrera entre el animal y yo. Está ahí lo mismo que yo. Como yo, presencia al borde de la ausencia. Ya no subsiste en un sujeto ni un objeto distintos. En otros términos, el objeto completamente ajeno a mí me trascendía. Me trasciende quiere decir que es completamente ajeno a mí. La supresión de un objeto trascendente revela la inmanencia, una realidad que me es inmanente, de la cual no estoy clara y distintamente separado. El despertar de la sensibilidad, el paso de la esfera de los objetos inteligibles y utilizables a la excesiva intensidad es la destrucción del objeto como tal. Por supuesto, no se trata de lo que comúnmente llamamos la muerte y el sacrificio en definitiva es a pesar de todo un elogio torpe de ella. En cierto sentido es lo contrario. Solo para el carnicero un caballo ya está muerto. Carne, un objeto. En el mundo del instante, nada está muerto. Absolutamente nada. Aún cuando solo la presión infinita de la muerte tenga el poder de arrojarnos allí en un salto. Nada está muerto. Nada puede estarlo. No más diferencia. Ningún cálculo que hacer. Una calma chicha. La amplitud de un viento violento en pleno cielo. Donde la felicidad no piensa en nada. Ese momento de plenitud del instante, cuando el otro ya no es distinto a mí, cuando ya no soy distinto a él, he sufrido en el sacrificio, mientras que en la poesía, si lo alcanza, puede ser deseado. Pero la poesía es libre y no solamente puede alejarse de él, sino que puede alcanzarlo aterrada, como lo alcanza el sacrificio. La poesía trágica, donde el tema introduce la destrucción, es en muchos aspectos una forma de sacrificio. Cuando Fedra muere diciendo, ya está llegando el veneno a mi corazón, y en el corazón que expira arroja un frío desconocido, ya sólo puedo ver en medio de una nube, el cielo y al esposo que mi presencia ultraja. La muerte va escondiendo la claridad en mis ojos, y le devuelve al día mancillado toda su pureza. Resulta molesto que un momento de confusión tan deseable sea el efecto de una fatalidad, pero la poesía no está limitada a ello. Sí, Leo. El objeto vendido en las ferreterías es vuelto sutil por la metáfora perdido en una infinitud divina. Pero el elemento oscuro ha desaparecido. Cuando el elemento de destrucción ya no es proporcionado por el exterior, en el tema, cuando la poesía no es solamente un movimiento sonoro, si el juego verbal efectúa por sí solo una supresión de los objetos como tales, este ya no es una abrumadora fatalidad, sino una exuberancia deseada, una marea rápida que arrastra los límites. No es el cielo aterrador que aniquila al hombre, sino la transparencia infinita del hombre que por el contrario se representa, se reconoce en la transparencia infinita del cielo. El Dios aludido no es en efecto nada más que el hombre mismo. Y la confusión insensata de las estrellas con el cuadrilátero limitado de un campo solo diviniza al hombre por una supresión de sus contornos. Si el hombre con límites similares a sus campos es quien nombra a un dios, y no me cabe duda de que ese deslizamiento de la poesía hace ver, en el fondo del cielo, lo que soy, mi presencia en el borde del abismo que un grito revela en el instante. De allí surge la miseria, a partir de los mismos términos, Dios, oro, de los que se sirve el poeta, que hace que lo poético, al igual que lo sagrado, originado en una supresión de los objetos como tales y siendo esencialmente transformación, se transforme finalmente en objeto, sustraído sin duda del uso vulgar, pero con el carácter perdurable del objeto. Nada es más esencialmente perecedero que lo sagrado o lo poético, que poseen al mismo tiempo la plenitud y la inasible brevedad del instante. Pero los momentos sagrados y poéticos, que mueren, dejan tras de su desaparición diversos residuos, no solamente la memoria humana permite su repetición, se establece la costumbre, el poema se escribe, sino que objetos sagrados y poéticos solidifican aquello que rompió la solidez. Tal es el sentido de entidades como los dioses o Dios y también el sentido de las imágenes y las convenciones poéticas. Lo sagrado resurge de la destrucción de un objeto que el sacrificio diviniza en primer término. Pero en un segundo nivel, un sacrificio no solamente destruye el mero objeto. El toro inmolado ya no es solamente ese animal, implicado en la acción productiva del hombre. También es el Dios. La destrucción sacrifical mata al Dios así como al animal y la muerte del objeto Dios no es menos exigida que la del animal objeto. El Dios objeto, al igual que el animal útil, es un obstáculo para el sentimiento intenso del instante. En toda ocasión en que la emoción religiosa es deseada por sí misma, se vincula con la muerte de la divinidad. Y así como lo sagrado está condicionado por la supresión del objeto sagrado, del mismo modo la poesía está condicionada por la supresión de la poesía. Pero la posibilidad del sacrificio es limitada. Si el mecanismo ritual garantiza su renovación, se adhiere a la substancia divina y permanece encerrado en el temor. El sacrificio que mata al Dios no tiene otro efecto que lo sagrado y pasado el instante de confusión, se fija de nuevo. Mientras que la poesía, que no está atada de antemano a nada, puede destruir sin descanso, disponiendo siempre de caminos imprevisibles. Así la poesía de Jacques Prevert no es poética como una obra de que solo lo es en razón de las rimas y la métrica. Aunque acata, por cierto, lo que los modernos conservaron de las viejas convenciones, algunas disposiciones tipográficas. Es poesía porque en sí misma ejecuta ásperamente la ruina de la poesía. Las palabras en cortejo son destruidas por un procedimiento de asociación arbitraria, sustituyendo al profesor y la porcelana de la vida activa por la confusión de un profesor de porcelana, un café de cascabel, un reloj de luto. Hacen estallar de la misma manera unos objetos definidos por su uso, con una variante, el intercambio riguroso de los complementos entre dos parejas de palabras. Es el procedimiento que ilustran las locomotoras de plumas de avestruz de Raymond Russell. Es sabido que el mismo Russell era guiado en sus hallazgos por una determinación rigurosa exterior al tema. Pero lo peculiar de las asociaciones de Jacques Prevert es una evidente facultad de apapullar. Nada más bruscamente antipoético, lo noble se envilece, el gentleman que lleva puesto un osito, el mariscal de espuma, el general de las ostras. Por otra parte, la enumeración forzada de inventario pone al objeto patético en el ropavejero, victoria de Samotracia y día de gloria, año terrible y mater dolorosa. También el ritmo recorta sus alas, tomando radicalmente el camino contrario al vuelo poético. De ese modo, pareciera que el elemento mismo de la poesía es alcanzado directamente por una destrucción de lo que nos fue ofrecido como poesía. Y esa destrucción de segundo grado no deja de ser un método inmediato capaz de hacer ver a causa de la confusión que resulta del rebajamiento de inventario. Aparecen una piedra, unas flores, un pan, un rayo de sol. Lo que revelan esos poemas debe ser precisado de nuevo. Dije que eran la expresión de un acontecimiento, que es el mundo actual con sus valores repudiables. Pero ese mundo es malvado. Y si unos poemas lo revelan, lo que hacen ver es aquello que no podemos amar, en verdad la sociedad actual es vulgar, hechas de fugas del hombre ante sí mismo y se disimula bajo un decorado. Pero la poesía que evoca esa sociedad no se limita a describirla, es su negación. Lo que en verdad hace ver no es el usar de la muerte ni el arzobispo en partibús, es la ausencia de usar y la ausencia de arzobispo, el usar o el arzobispo que representan la forma actual y falsa de la vida interceptan la luz. Para la poesía no dejan de ser un obstáculo, así como la actividad profana interesada lo era primitivamente para la conciencia de lo sagrado. Si he sido claro, lo poético puede reducirse a esa igualdad del hombre consigo mismo, que tan gravemente expresó Hugo cuando utilizó un dios para arrojar la osa a través de las estrellas. Pero en tanto que le revelan al hombre su propia mentira, un arzobispo de circo o un pato de la muerte, expresan también esa igualdad. Lo mismo sucede con una piedra, unas flores, un pan, un rayo de sol.